Impecable presenta Tecnología y Ciencia en Impecable Radio, siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Isaac Ramírez, que viene de Gadget Dominicana y nos pone al día en la Tecnología y Ciencia del Día. Hermano Isaac, bienvenido a tu segmento, maestro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas noches a todo el equipo, buenas noches a los oyentes, placer de que estemos vivos después de una Semana Santa tan agitada. Ya lo sabes, cierto que sí. Y qué fue lo que pasó. Bueno, pero igual el mundo tecnológico ha estado bastante agitado. Una cosa que debo decirle rápidamente, nunca creen, nunca crean, nunca le crean a una empresa de tecnología que diga que va a proteger sus datos, que diga que todo lo que usted haga, ellos lo van a borrar inmediatamente. Nunca le crean. Precisamente en medio de ese lío está metido en este momento los amigos de Google que enfrentan una demanda de cerca de 5 mil millones de dólares. El pleito empezó en el año 2020. Durante la pandemia, muchísimos de nosotros tuvimos que irnos a las casas a trabajar y bueno, a veces no queríamos mezclar las cosas del trabajo con las cosas que normalmente utilizamos en la casa y lo que hacíamos era habilitar el modo incógnito o el modo oculto de nuestros navegadores Chrome. Bueno, pues déjenme decirle que le tengo muy malas noticias. Una empresa y después varios usuarios descubrieron que Google continuaba espiándonos, por decirlo de una forma bonita, continuaba colectando información sobre nosotros aún estando en modo incógnito. Esto significa que ellos sabían dónde nos metíamos, sabían la interacción que teníamos, cuánto tiempo durábamos, de ahí para dónde cogíamos. O sea, básicamente continuaban haciendo lo que se hace en el modo normal, en el modo tradicional, también lo estaban haciendo en el modo incógnito. Lo curioso es que Google dice que ellos nunca utilizaron esta información para trasear a un usuario o enviarle publicidad en base a la información que colectaban, lo cual no tiene ningún sentido ni siquiera que ellos lo digan, porque si tú colectas una información, si tú haces algo a propósito, es con algún tipo de fin. Y obviamente el fin de Google es hacer dinero con la información de nosotros. Pues en este momento lo que ellos están teniendo que hacer por orden de un juez es borrar billones con B, billones de datos de usuarios que fueron colectados de forma fraudulenta y sin la correcta notificación a estos usuarios. Lo interesante es que el juez desestimó por bien para Google la demanda de 5 mil millones y lo que hizo fue decirle a que cada una de las personas que estaban demandando podían hacerlo por separado. Obviamente, con todo el background, con la información encontrada y con todo, es muy posible que al menos 50 de estas demandas progrese. Ahora, ¿qué alega una persona? Oye, ahí viene lo chulo. Una persona alega que él perdió su trabajo porque aparentemente su jefe se enteró de los sitios que él visitaba en horas de trabajo. Dime, es como que jalado por los moños, ¿verdad? Bueno, pero, escúchame, los datos están ahí y Google lo colectó. O sea, él puede alegar que incluso otro dijo que su esposa lo había dejado porque supuestamente ella instaló algo y logró colectar información del modo oculto. O sea, hay casos, hay casos. Eso es seguro que Apple, perdón, que Google va a tener que terminar rascándose el bolsillo. Sí, señor. Así que esa es una de las informaciones. Recuerden, mejor usen, si ustedes van a hacer algo, y aquí va la parte educativa de todo esto. Si ustedes van a hacer algo que no quieren que otros se enteren, hay navegadores como DuckDuckGo que le permiten utilizar entornos un poco más seguros. Igual está Brave, que es excelente. O sea, que si necesitan realmente hacer algo que otros no se enteren o que de repente no le esté apareciendo publicidad de piña, come piña y cosas como esa, utilicen otros navegadores. ¿Cómo estamos de tiempo, señor? Oh, dele ahí. Vamos a darle cinco minutos más. Tenemos que hablar de lo que está ocurriendo con Apple y la Unión Europea. Mira, yo creo que me quedo corto si te digo que este año 2024 va a cambiar el Apple como hemos conocido de toda la vida para siempre. ¿Por qué? De verdad, me quedo muy corto. Hay una obstinación por parte de la Unión Europea por básicamente descuartizar a Apple. Es similar a lo que ocurrió en 1996 con Microsoft. Bueno, pues esto es lo que va a pasar. Lo que se está planteando ahora en la Unión Europea es que Apple permita que los usuarios puedan desinstalar aplicaciones que son nativas del sistema operativo. Entiéndase, una quizás de las más notorias es la aplicación, la galería de fotos. O sea, tú poder acceder a ese ícono que te aparece donde está la galería de fotos que los usuarios permitan desinstalarla y que puedan darle a una aplicación de terceros los privilegios que tenía esa aplicación. Obviamente, Apple ha reaccionado enérgicamente contra esto diciendo que es como si tú le arrancaras a un paciente, le arrancaras un riñón o le arrancaras una parte vital porque está conectada a muchas, muchas cosas dentro del sistema operativo. Es lo que está diciendo Apple. También plantearía dudas sobre el tema de la seguridad porque recuerde que a partir del año que viene ya Apple va a tener que permitir que otras aplicaciones estén conviviendo con la aplicación de la tienda de aplicaciones de Apple. Así que va a ser bien, bien complejo lo que vamos a ver. Y como te he dicho, los últimos seis meses, terminando con la demanda por parte de Estados Unidos contra Apple por monopolio o por manipulación del mercado, como ellos le quieran llamar, yo creo que va a cambiar a Apple como lo conocemos para siempre. Bueno, vamos a ver dónde va a quedar ese lío entre Apple y la Unión Europea. Ciertamente desde hace un tiempo ellos como que están detrás de ellos para como para hacerles sentir, verdad? Cómo cómo opina el pueblo europeo de las aplicaciones y de la rigurosidad que siempre ha tenido Apple? Mira, es un tema, obviamente yo siempre voy a querer que los equipos sean de uno y es algo que siempre he criticado de Apple. El teléfono nunca termina de ser tuyo. Tú puedes pagar miles de dólares y el teléfono nunca termina de ser tuyo. ¿Por qué? Porque las cosas más sencillas del mundo, como cambiar un ícono de posición, Apple te dice que no, que no lo puedes hacer, lo bloquea. O si yo quiero pasar una canción, un audio, un simple audio a través de Bluetooth, Apple me dice que no, que yo no lo puedo hacer con un dispositivo Android o tomar un smartwatch de Apple y sincronizarlo con un Android. No lo puedo hacer. Entonces nunca el producto como que termina de ser finalmente tuyo. Y es una de las críticas que de verdad yo le hago a Apple sobre eso. Pero como te digo, esto que estamos viendo 2024 va a cambiar al Apple como lo hemos conocido desde Steve Jobs hasta Tim Cook y posiblemente, y creo que me quedo corto, le cueste la cabeza y el puesto a Tim Cook dentro de Apple este 2024. ¿Qué más tenemos ya para finalizar, hermano Isaac? Dime una, dime una. Mira, una suave, una suave. Mira, República Dominicana sufrió mil millones de ataques, de ciberataques durante 2023. Usted dirá, bueno, pero si escalamos que en el 2022 fueron cinco mil millones, yo creo que estamos bien. No, lo que han hecho los delincuentes es optimizar el nivel y hacia dónde va enfocado el ataque. Así que República Dominicana continúa siendo uno de los lugares más atractivos en el Caribe para los ciberdelincuentes. Obviamente, como dice, estamos siendo víctima de nuestro propio éxito. La rápida recuperación que tuvimos después de la pandemia, cómo han estado evolucionando los mercados, el tema, casi todas las noticias que salen de República Dominicana son positivas. Así que muchos delincuentes vienen a buscar parte de esa bonanza que estamos sufriendo. Así que a actualizarse, una de las cosas importantes en los últimos seis meses, los ataques a dispositivos móviles aumentaron más de un 50 por ciento. Así que hay que estar bien pendiente. Póngale contraseña. Si su mujer no quiere que usted le ponga contraseña a su teléfono o su esposo, désela. Usted le dice, mira, mi amor, vamos a ponerte aquí y agregarte el dedo chiquito del pie izquierdo. Ese va a ser el desbloqueo tuyo. Exacto. Ok, pero póngale contraseña a su dispositivo y absolutamente a todo lo que usted tenga como electrónico. Excelente. Es una recomendación. Excelente recomendación. Recordarle a la audiencia, hermano Isaac Ramírez, ¿dónde te puede encontrar y continuar edificándose con las informaciones? Estamos en arroba Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram, y gadgetdominicana.com para más información sobre tecnología. Excelente. Muchísimas gracias. Como una fina cortesía de Gadget Dominicana, así como lo han escuchado Isaac Ramírez, ha llegado a este segmento de tecnología y ciencia en Impecable Radio.